Puedo estar aquí en esta temporada, han hecho un papel increíble y quiero pedirle un fuerte aplauso para ellos por favor, para ellos dos y para todos los participantes en el camino, fuerte aplauso para ellos. ¿Quieren saber quién es el ganador? ¿Quieren saber si es Gene, Jerry Pato o Mary Fredette? ¡Se los digo! ¡Al regresar!